En el Tecnólogo de Analítica y Ciencia de los Datos, el estudiante tendrá las competencias necesarias para trabajar con herramientas y diseñar soluciones basadas en evidencias, estas para ser aplicables tanto en mercados nacionales como internacionales. De igual forma, el estudiante tendrá las competencias necesarias para trabajar con herramientas como lenguaje R, Python, sistemas de gestión de bases de datos estructuradas y no estructuradas, entre otras más. Al finalizar la carrera, el estudiante podrá insertarse en el mercado laboral y emprender como un científico de datos. Te invitamos a ser parte de la familia del Tecnólogo de Ciencia de los Datos en el ITRA.